Cristina, ¿qué tal? El partido parecía que toda una incógnita... Bueno, lo único que quiero decir a la gente de Valencia es que es una vergüenza, como estamos los equipos de Balomano, es una vergüenza el abandono en el que nos tienen y qué es lo que quieren. Hemos estado a punto de no salir este año y no le interesa a nadie esto. ¿Qué es lo que quieren las autoridades? ¿Qué quieren? ¿Que ganemos la Recopa de Europa? ¿Que luchemos aquí como condenadas? Las jugadoras no cobran, llevan todo el año sin cobrar, les debemos la mitad del año pasado. ¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga, hemos estado jugándonoslo todo, contra el Mar Alicante, contra el Elda, no os hemos visto aparecer. ¿Qué queréis? ¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Que qué ha pasado? ¿Que qué pasa con el partido? Oye, iros a freír a espárragos, hombre. Bueno, Miriam, yo creo que...